Muy sencillo de instalar y además proporciona más información. Es el sistema que han desarrollado investigadores de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Málaga para monitorizar el tráfico urbano en tiempo real, combinando sensores inalámbricos y el Bluetooth de los vehículos. Para distribuir estos sensores no necesitamos obra, podemos distribuirlos rápidamente en cuestión de un par de horas y por otra parte incorporamos un conjunto de sensores muy diversos que nos dan una información muy rica de lo que está pasando. El número de vehículos, la concentración de los gases que tenemos alrededor, así como la cantidad de intensidad lumínica que tenemos, la cantidad de polvo y el ruido que hay alrededor. A diferencia de otros sistemas, resulta más barato y fácil de instalar y permite conocer información más completa de los desplazamientos gracias a los sensores que reconocen los dispositivos Bluetooth del interior de los vehículos. Podemos conseguir información acerca de qué proporción de vehículos van de un punto a otro de la ciudad. Somos capaces de definir, de identificar cuáles son los orígenes y los destinos de la mayoría del tráfico. Todos los sensores recogen y envían toda la información en tiempo real. Todos estos nodos mandan información al nodo central, que nosotros llamamos nodo coordinador, que es el encargado de recolectar toda esta información y mediante 3G enviarla a la famosa nube. Con toda esa información se pueden tomar decisiones para mejorar la circulación y también controlar la contaminación ambiental. Cómo se está comportando el tráfico para poder acomodar, por ejemplo, los sistemas de regulación mediante semáforos, o los desvíos o los sentidos del tráfico. El siguiente paso en el que ya están trabajando pasa por instalar los sensores en un vehículo, que se desplaza a modo de sonda por una ciudad para recoger los datos.